Si no me quieres, no me amas, dejemos la vaina para No me amas, dejemos la vaina para mi No me amas, dejemos la vaina para mi Conmigo Porque me gusta que me enoche Sea tu feo quien me hable quien me toque Mejor si la noche es fría y la cama está vacía Siempre me repites y lo oído eres mía Y yo quiero, quiero, quiero Pero yo tampoco amo Me sigo tan tan clara Yo tampoco amo contigo Contigo Si tú me quieres, me amas Dejémosla bailar Yo tampoco amo contigo Contigo Me amas 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 Me amas